Estamos nuevamente con Fernando Félan, cuya visita de hace dos días se vio interrumpida por el fin del programa. Se acabó muy rápido y él tenía todavía mucho que contar, así que le hemos pedido que regrese otra vez. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por visitarnos nuevamente. Gracias, Alberto, por la re-invitación, compatriota. Creo que tienes que empezar hablándonos de la salida del closet, ¿no es cierto?, de Cerrón con Castillo. Porque después del clamor de los caviares, que le rogaban, que le imploraban, que haga un lado a Cerrón, obviamente para ellos apoderarse del botín, ahora han decidido reunirse frente a las cámaras. La entrada de Cerrón ha sido evidentemente espectacular y ha sido una cachetada a todos aquellos que creían que lo iban a poder moderar, entre comillas. Cuéntame qué hay detrás de esa visita, digamos, con reflectores de Cerrón a su candidato. ¿Y qué significa de acá en adelante? ¿Está ordenando la casa? ¿Está fumigando? ¿Qué es lo que está haciendo? Después del programa de la noche, ocurrió algo ayer interesante, a las 6 de la mañana, bloquearon mi celular, perdí la señal, porque dicen que yo he denunciado que me lo robaron y que yo había ordenado que me quitaran la línea. ¡Ah, qué buena! Ayer me quedé sin línea, porque yo dice que dormido lo ordené, entonces le pido, le agradezco a la policía por ser tan previsora y decirme, porque literalmente no tengo ese número. ¿Te quedaste sin teléfono? Me quedé sin teléfono. ¿Pero hasta ahora? No, pero tengo otro, pero ese número no sirve, ya, lo anularon. Ah, caramba, así de fácil. Así de fácil, uno, dos. Al día siguiente, lo que ocurrió fue fascinante, porque como hablamos claramente, que el señor Castillo, el señor Serrón, se ven, el señor Castillo lo llama todos los días y le reportan con quienes se reúnen. Me imagino, ¿no? Entonces, ante esa situación, lo que dijimos, ¿qué hicieron? Salieron del clóset político y dijeron, ya, ya que todo el mundo sabe que trabajamos juntos y estamos coordinando, pues ya, haganlo público. Y los periodistas los percibían de tal manera que incluso se sabe que convocaron a la señora Dina Boluarte para cuadrarla, porque por lo visto el programa que nadie ve, importa. ¿Serrón lo ve, no? Sí lo ve, sí lo ve. Bueno, mandémosle un saludo al señor Serrón que está viendo el programa. Bueno, fiel televidente de Beto Salud. Sé que está viendo el programa. Ah, ¿seguro? Sí. Yo no lo veo, tú sabes, yo lo intuido. Yo podría decir que lo está viendo, en ese momento lo está viendo. ¿Y por qué crees que esas son, digamos, obviamente el bloqueo de tu teléfono es un efecto secundario de tu entrevista, pero por qué crees que, por ejemplo, esta llamada a Dina Boluarte al orden tiene que ver con el programa? ¿Por qué? Porque nosotros lo dijimos entre líneas, pero ahora lo puedo decir de manera más esposa. A ver, ¿qué dijiste? La señora Dina Boluarte ha estado acopiando pruebas en contra de Pedro Castillo, en particular algunos expedientes judiciales, y en contra del señor Serrón, referido a materiales que puedan convertirlo realmente en un hombre acusado y que vaya a la cárcel a partir de ese tema de lo dinámico del centro. Bueno, ya salió limpio de Puebla. Claro, está bien. Dicho se paso, permíteme leer el tuit, porque se me pasó leer el tuit de Vladimir Serrón, que obviamente está feliz, pues, ¿no?, de estar feliz de este triunfo. Tuitea la noticia del Poder Judicial, ¿no? La jueza Yuli Baldeón decidió denegar el pedido de prisión preventiva para Arturo Cárdenas Pinturita, Francisco Muevas y otros investigados por el caso dinámico del centro. Y Serrón, tuitea, demostrado que se trataba de un tema exclusivamente político. No hay elementos para concluir que DC, dinámicos del centro, eran una organización criminal, pero las sombras están dañadas eternamente al encarcelar más de 15 días a los investigadores. Que no nos mientas, ¿sabes por qué? Dos cosas. O sea, primero, sé directamente que este señor todos los días estaba estresado tratando de encontrar fórmulas para no ensuciarse y para no ir a la cárcel. Y lo que sí también nadie dice ahora es que la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, es casi, casi de Huancayo. Su familia tiene una universidad, coordina, hay una relación muy fuerte y todo el mundo sabe hoy, y yo puedo decirlo porque hablo con los miembros de la Corte Suprema, este es uno de los mandatos más nefastos e ineficientes que hay en la Corte Suprema. Todo el mundo esperaba una presidenta mujer digna, eficiente, pero resultó que no lo fue. Entonces, yo temo mucho una manipulación política desde el más alto nivel del Poder Judicial respecto a los jueces en el Distrito Judicial de Junín, porque es lo que formalmente se llama la presión a los jueces y presión a los fiscales. Eso es una cosa que siempre ocurre en el Perú, le ocurre a los de abajo, a toda esa gente que inclusive reclama justicia apoyando a Pedro Castillo, y en el alto nivel, evidentemente, hay mucha correlación política. Y respecto a lo que decíamos de Ina Boluarte, ante esas circunstancias, sé que le dijeron, te hacemos recordar, o sea, los dos, Castillo y Cerrón, te hacemos recordar que eres invitada. Uy, ubícate, 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 te hacemos recordar. Por lo tanto, toda su famosa lista de ministros caviares, de ministros, inclusive hay dos amigos de Castillo que lo pusieron en su lista. Era como la lista de deseos de Navidad, digamos. Algo así. Entonces, esa lista quedó out. Papá Noel no le va a traer los regalos. Tampoco a Jorge Nieto. Ah, Jorge Nieto era el premier para ellos. Sí, claro, claro. Ya lo desembarcaron. Porque Ina Boluarte tenía un plan A, que era ella como primer ministro, o presidente del consejo de ministros, y el plan B, que era el señor Jorge Nieto. Ella se ve en todos los cargos importantes, ¿no? No, no quiero calificar, solamente quiero decir que me parece... Mira, después de lo que hemos visto respecto a estos señores Castillo, Cerrón y Boluarte, la verdad, aunque con niveles académicos, la señora Boluarte y el señor Cerrón, obviamente a los tres este tema les ha llegado, esta tinca que se ganaron, es una tinca que le está causando no solo estrés, pánico. Porque han descubierto que el Estado no es solamente un tema de traer funcionarios de gobierno regional de algún lado para ofrecerle un cargo. ¿Cómo es posible que en esa casa de Breña... ¿Te acuerdas que hiciste un informe? La señora Claudia Toro hizo un informe sobre un señor Cabrera, que era vinculado a Construcción. Ese señor hoy día sigue trabajando al interno de Castillo. Yo pensaba que Castillo tenía un poco más de dignidad y se iba a deshacer de estos lobistas de poca monta. Por eso, lobistas de... A ver si me construyes esta avenida, estas calles... ¿Lobistas de chifa? Bueno, se va a chifa. Lobistas de menú de siete soles. Pero en fin, creo que esos lobistas siguen ahí, pues son todos un caos. Ese dueño de la casa, como dijo Claudia Toro, debe estar el señor en Breña, le llevaba siempre empresarios para hablar y todo es... Porque estos todos son locos, obra. El señor que se cerró, todo lo ve, obra, obra, obra. Si le dices... ¿Por qué será, no? Ya sabemos. No sé, no se me ocurre. Pero si les pides a ellos hablar de temas macro... Oye, hablemos de temas macro. Yo te voy a decir alguna información que tengo acá y tú me dirás verdadero o falso, como en los exámenes de la universidad. No es el sillón de la... O claro, me puedes decir, claro. Es verdura, puedes decir. Ya. ¿Será la actual presidenta del Congreso, Marta Vázquez, Chiquilín, la nueva ministra de Justicia de Pedro Castillo? Yo he entendido que son las personas que están como más fijas en ese... La que está más cerca del sillón. Así es. ¿Seguida por Avelino Guillén? Así es. ¿Seguida de lejos? No tan de lejos, porque Avelino Guillén tiene el aval de todo este grupo de abogados que han estado colaborando en lo que llamamos el sustento electoral, que han estado trabajando los abogados, Aníbal... ¿Cómo le dicen? Aníbal Caníbal, el señor doctor Aníbal Quiroga, las otras personas que han estado... Aníbal Quiroga, Aníbal Quiroga es un abogado respetable. Me equivoqué, Aníbal Torres, perdón, Aníbal, me equivoqué, Aníbal Torres. Bueno, yo lo confundí con Aníbal Aliaga, o sea que imagínate. Sí. Es un problema llamarse Aníbal Aliaga. No, perdón, Aníbal Quiroga, si lo conozco. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Creo que el señor Guillén, lo que ahí, como me decía un joven hoy día, el joven, un joven camarógrafo de Pedro Castillo, que hoy día era su cumpleaños, el pueblo de Nueva Grande y un chancay, me decía, Fernando, adentro hay odio, hueles odio y burdel. Se están sacando los ojos. Parece una casa de locos. Que huela a burdel todo bien, pero odio no. ¿Huela a odio? ¿Qué tienes contra los burdeles? Última, antes de irnos al reportaje, porque hoy día Claudia Toro ha dobleteado. Hay un reportaje más. ¿Verdad o mentira? Próxima ministra de la Cultura, Zonalito, está. Creo que es altamente probable. Altamente probable. ¿Y por qué no Martina Portocarrero, que canta tan bonito la flor de retama? Tengo la impresión que el señor Cerrón es finalmente el que toma la decisión y el que genera las propuestas. Es el señor Castillo, es evidente, a mí me queda claro, que es el señor Cerrón el que tiene el discernimiento. Y lamentablemente no tiene mucho donde escoger, porque antes, hasta hace unos días, los caviares, que obviamente dominan todo el aparato público, te lo repito, si ellos no ponen buenos cuadros, la burocracia de los caviares en 15 días se los traga, se los almuerza con zapatos y todo. Entonces lo que tenemos que entender es que no tiene mucho donde elegir. De su propia masa de gente, técnicos no tienen ni siquiera... ¿Qué le hace pensar a los gobernantes de izquierda que el ministro de Cultura debe ser una persona mediática o famosa? Porque pusieron a Susana Vaca, que como sabemos, no trabaja, ¿no? O sea, ella es muy simpática, muy encantadora, canta lindo, pero no trabajó. Necesitan caras, necesitan mostrar caras que puedan comunicarse con la gente. Salvador de Solar también fue ministro de Cultura, ¿no? Y ¿qué hizo? Aparte de recibir al señor Richard Swing, no se recuerda, ¿no? Oye, el escándalo del Congreso. Sonalito esta, me parece su programa muy interesante, ¿no? Recorre el Perú, todo muy simpático. ¿Esa es una razón para ser ministro de Cultura? Oye, yo cocino rico. ¿También es una razón? Ministro de Cultura. Claro, o sea, de verdad. Bueno, en fin, en fin. Vamos a ir al tema que también tiene que ver con el nuevo gobierno, cualquiera que sea, a estas alturas, que es la censura. La censura de la prensa crítica, la censura de las opiniones libres en las redes sociales. Que se suponía que eran el reino de la libertad. Pero ya no lo son. Porque si tienes una opinión disidente, automáticamente te caen los verificadores. Los verificadores. O sea, los dueños de la verdad. Y en Twitter y Facebook te cierran, te cancelan, te suspenden. ¿Por qué? Criticas a Zagasti, porque criticas a Los Rojos, porque tienes una opinión no caviar. Te cierran, simplemente. ¿Qué está pasando? Claudia Toro lo investigó. Y este es el reportaje. Esta noche en Beto vas a ver el ataque masivo de falsos verificadores a la prensa independiente, a líderes políticos de oposición, al gobierno de Francisco Zagasti y al candidato presidencial, Pedro Castillo. La primera ministra, Violeta Bermúdez, y el ministro de Salud bailan al ritmo de Ojalá que te mueras. Esto es una broma, esto es una indirecta, esto es bailar sobre las tumbas. Un ejército de troles que atacan sistemáticamente para sabotear y reportar publicaciones y cuentas de sus opositores políticos. Mientras estábamos comentando el video del musical de Violeta Bermúdez y Ocarugarte interpretando Ojalá que te mueras. El Twitter de arrobaWilaxTV rebota la noticia como se hace con todos los programas en todos los canales. ¿Y qué ha hecho Twitter? ¿No se ha suspendido la cuenta? La cuenta del Twitter oficial de Willax Televisión para evitar que el comentario de Beto Ortiz sobre este baile de Violeta Bermúdez y Oscar Ugarte llegara a millones de personas. ¿Y qué ha hecho Twitter? ¿Nos ha suspendido la cuenta? Mira tú, acaba de suspendernos algunas funciones de la cuenta, ¿no? Entonces, están atentos a cualquier información que afecte a los rojos y nos bloquean. Está el ministro de Salud Oscar Ugarte la premier Violeta Bermúdez En cuestión de segundos, la cuenta de Twitter fue suspendida por 12 horas. La explicación simple es que se incumplió las reglas de Twitter. Es decir, un ejército de troles reportó esta publicación como abuso y acoso. Algo completamente falso. La misma república anunció que se convertía en verificador oficial entre comillas. Era parte de una red de chequeos de datos de Facebook en Perú que se llama International Fact Checking Network. ¿Cómo es posible que la república con su evidente deseo político pueda ser el principal verificador en redes sociales? El mismo mecanismo se reportó en cuentas de líderes opositores como Luis Iberico quien simplemente escribió Ministros bailaron Ojalá que te mueras en vacunatón. A la periodista Marta Meyer también la atacaron cuando solo escribió Violeta Bermúdez se zangolotea al ritmo de Ojalá que te mueras. Hasta el sacerdote Omar Buenaventura escribió o sea el Perú de luto llorando y enterrando a sus 250 mil muertos y estos señores del gobierno bailando Ojalá que te mueras. Ese es el nivel de nuestros políticos en el Perú a seguir rezando. Entonces nos preguntamos ¿Quién paga este burdo trabajo de anticampaña en redes sociales? Simplemente para callar las voces de opositores. Una poderosa arma para vetar todo contenido de crítica. La línea política de un verificador como en este caso el de la República ahora puede manejar la tendencia de la información en Facebook. En cierta manera sí, ¿no? Sí, porque lógicamente un contenido que no es de su grado lo puede bloquear y evita que tenga mayor alcance, ¿no? Entonces estos reportes de este contenido también hacen de que la publicación por ejemplo si normalmente llega a 5 mil personas por ejemplo si tiene este tipo de alertas comienza a reducirse el alcance por lo tanto menos gente se entera y lee esa publicación. Es evidente que la propia red Twitter no puede medir el acoso y abuso por sí solo pues el real acoso amenaza y violencia fue cuando cientos de personas colocaron la dirección del periodista Beto Ortiz para impedir que saliera de su casa o cuando amenazaron por redes sociales a la dueña del restaurante El Rocoto con destrozar sus locales si continuaba auspiciando el programa Beto Azaver Tengo que cortar Cristóferas hasta Nuevo Abillo Mil disculpas ya no puedo ya ni siquiera enviarles porque hasta tengo temor que la gente esté en la calle vayan a seguir a la persona que están llevando ya está ya mi personal no quiere ir a trabajar pero hay un mecanismo más elaborado que hoy involucra al mismo grupo La República el diario peruano que solicitó ser un verificador de la IFCN la red oficial de verificación de datos que trabaja con Facebook Google y Youtube una especie de semáforo de verificación de información para evitar que se difundan informaciones falsas en distintas páginas y redes sociales para convertirse en verificador de la IFCN este diario creó un fact checker el verificador del diario La República el plan de gobierno pusimos el dato de que había no se me acuerdo si 46 o 48 de estos proyectos en la República aparece falso no son 48 son 42 voy a verificar mi fuente le mandé el documento diciendo aquí está exactamente lo que nosotros hemos puesto veamos veamos los claros ejemplos de manipulación de la verdad por parte de este verificador de la República Beto a saber denunció que el mismo Salas Arenas firmó esta resolución liberando a dos terroristas aun cuando el caso era de lesa humanidad la única manera de poder revertir eso era que el tribunal declare esto como un delito de lesa humanidad y esa es una posibilidad que el tribunal tenía entre manos de manera que si el tribunal decidía considerar o clasificar este delito como de lesa humanidad se hubiera aplicado toda la doctrina y la jurisprudencia alrededor de los delitos de lesa humanidad que los hace imprescriptibles eso hubiera sido la vía o la alternativa aquí la República manipula la verificación de datos señalando que es falso que el presidente del jurado nacional de elecciones sea terrorista cuando esa no era la información entonces falseando los datos aplica su arma para que este contenido compartido por Willax Televisión sea calificado como falso el asesor que evaluó al grupo La República ante el IFCN fue el periodista español Ramón Salaberría Aliaga el intermediario a cargo del verificador de la República es el editor de contenidos Raider Vendezugo Apaya denunciado por acoso sexual por la periodista Sandra Lois pues bien este es el flamante sujeto encargado de verificar que información es verdad y que información es falsa ¿cuán peligroso es el verificador en manos de un medio consejo político? Bueno es muy peligroso el mejor ejemplo de esto es lo que ha sucedido en Estados Unidos con Trump si han podido tumbarse a un presidente del país más pobreoso del mundo imagínate lo que pueden hacer con cualquier individuo de un país como el Perú ¿como un canal de oposición como Willas Televisión? por ejemplo y ya lo han hecho tengo entendido así las cosas solo nos queda reportar y denunciar la violación en cumplimiento de códigos ante la IFCN para poner en evidencia a estos sicarios mediáticos y topos del CIN Gustavo Gómez Seminario ha aceptado públicamente que concluyó al Servicio de Inteligencia Nacional y es que para hablar con mi persona sobre el tema del conflicto con el país vecino de Ecuador sin embargo es ministerio hacerle recordar que efectivamente como el mismo reconoce se ha entrevistado conmigo no solo en esta oportunidad es una lástima que las redes sociales que eran prácticamente el último reducto de completa libertad de expresión también hayan sido capturadas por los rojimios y los caviares todo quieren todo se comen todo 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 no hay cosa que los caviares no hayan capturado bueno parece que Pedro Castillo es la única cosa que les queda por capturar porque hasta ahora no lo han logrado pero que los verificadores de la república decidan a quien se le cierra a quien se le suspende basta basta ver los nombres ¿no? Marta Meyer Mino Quesada Willax Beto Ortiz el el ex congresista Luis Iberico hay una larguísima lista de gente que esta semana ha sido censurada y sus cuentas suspendidas simplemente por comentar la estupidez monumental de este gabinete de ponerse a bailar ojalá que te mueras entonces ¿cómo lo reportaban? como amenaza ¿no? querían hacer creer en Twitter que el que escribía el título de esa canción estaba amenazando a alguien con morir ¿no? ojalá que te mueras es una amenaza reporto amenaza ¿no? y todos callados todos silenciados que es lo que les encanta a los gobiernos comunistas que es lo que reina en Cuba hace 62 años el que tiene una opinión disidente tiene que ser silenciado aplastado desaparecido invisibilizado ¿no? bueno ya sabemos es un adelanto de lo que nos viene tenemos que hacer una pausa vamos a seguir conversando con Fernando Ophelan luego de los mensajes estamos de regreso en Veto Saber conversamos con Fernando Ophelan que nos está contando algunas interioridades de lo que sucede en Perú Libre y quería que nos cuentes Fernando cuáles han sido las repercusiones de la presencia de Hernando de Soto la noche de ayer argumentando cuáles son las razones por las cuales el Perú no debe cambiar su constitución ¿qué ha pasado después? ¿ha habido algún acercamiento? sí mira dos cosas primero creo que de Soto lo que ha tratado traigo en dos palabras debe explicarle al país a toda esa gente que está con el miedo de que el señor Pedro Castillo suma al poder político el 28 de julio y aquellos que sí votaron por él yo me encuentro entre los que votó por Pedro Castillo creí en que él representaba la esperanza de hacer todas estas políticas contra el sistema pobreza y contra la injusticia contra más de la mitad del país pese a que eres de derecha pese a que soy de derecha ¿vote por él? es tan complicado de entender pero no hay tiempo para que lo sigas tranquilo lo que quiero decir vamos con la constitución lo que quiero es que de Soto ha dicho claramente que la revolución que puede hacer Pedro Castillo la puede hacer sin tener que cambiar la constitución que esa trampa esa broma pesada que está ejecutando Vladimir Cerrón de obligarnos a todos los peruanos a almorzarnos una asamblea constituyente yo quisiera que me escuchen la gente que ha votado en las provincias toda esa gente que viene a marchar los que siguen sus pueblos que están fregados porque dentro de pronto no vamos a poder comprar cinco panes por un sol y el dólar como dijo hace un rato en el programa anterior el señor López Aliaga creo que si se está yendo por las ramas como nuestro amigo va a estar Hernando de Soto cerca a Castillo si o no lo quieren como un aval internacional si o no quieren que les haga la gira por el Banco Mundial y por los organismos internacionales si o no voy al punto Pedro Castillo se ha comunicado con el señor Hernando de Soto ya que sabe que él no quiere ser presidente del consejo de ministros de un gobierno marxista-leninista le ha ofrecido lo siguiente le ha ofrecido que presida esta comisión de viaje al exterior para poder visitar los organismos internacionales etcétera y a cambio retrasar el tema de la asamblea constituyente un año repito asumir la conducción del equipo técnico internacional como hace 30 años hace 30 años lo hizo con Fujimori el mismo fenómeno pero eso sí le ofrece retrasar la asamblea constituyente un año recuerda Beto que el partido Perú Libre tiene una reunión el 24 de julio donde teóricamente va a aprobar esta bandera de la asamblea constituyente que es una trampa 60% de representantes de las clases proletarias y gremiales y 40% políticos y ante eso el señor Soto ¿qué respondió? dijo no no voy a prestarme a algo que es una manipulación que en un año después de que de hacer viajes y coordinaciones les pateen esa comisión del trasero literalmente hablando porque si el señor Castillo el día de su proclamación pasado mañana lo que fuera después de su viaje a Chota de fiesta ¿cómo que pasado mañana lo que fuera? ¿pasado mañana lo proclama? tengo entendido que el tema de la proclamación es muy cercano lo que puedo decir pasado mañana ¿qué cae? ¿qué estamos? no tengo idea viernes si el señor es proclamado y el señor Castillo continúa con la bandera de la asamblea constituyente y va con esa misma bandera el 24 y el 28 según de Soto este señor no va a poder durar más de tres meses en el gobierno y comparto esa opinión creo que no va a ser posible sostener una economía con un dólar de seis soles no va a ser posible que hayan empresarios en este momento los que tienen 10 taxis en este momento están dividiendo la propiedad en otras palabras lo que quiere lo que quiere Castillo es ser el Fujimori del 90 o sea lo que hagan con él lo que hizo de Soto en el 90 con Fujimori que haga exactamente lo mismo que sea su representante su anfitrión su manager lo que hizo de Soto fue llevarlo a Nueva York sentarlo en el Hotel Millennium a Fujimori colocarlo en la suite presidencial el dos pisos más abajo después reunirse con Michel Candesou ¿eso va a ser con Castillo? no eso es lo que quiere Castillo para que pero la condición es que no haya constituyente la condición que pone Soto es que no haya constituyente esto no da para más ¿Alonso Segura va a ser Ministro de Economía? está conversando con Segura y con Castillo inclusive yo sé que están buscando gente que tenga equipo el problema que tienen ellos es que no tienen un equipo yo Franky puede ser un buen hombre yo tengo un buen concepto académico pero no tiene equipo tienen funcionarios eso sí segunda cosa que Soto señala le han presentado a funcionarios de los caviares para que le expliquen cuál es la contabilidad pública que hay ahorita cuál es el debe y el haber del Estado que en eso Pedro Castillo está muy informado cuánto hay cuánto está por cobrar y qué se debe como una empresa como una bodega bueno tal vez porque Miguel del Castillo le enseñó economía ¿no? el hijo de Jorge del Castillo le hizo un coaching de economía bueno te diría a partir de eso que el día de ayer no solamente estuvo Cerrón con el señor Castillo luego estuvo Salaverri con el señor Castillo y al final hasta la madrugada se quedó Miguel del Castillo que no sé si le dio más clases de economía o clases sobre fibras ópticas en el Perú ¿qué negocio persigue Miguel del Castillo? bueno él está muy vinculado a una empresa de fibras ópticas y tengo entendido que hay empresas que les interesa la famosa dorsal ¿cuánta plata hay ahí? 60 millones de dólares al año provecho Miguelito tenemos que irnos gracias Fernando por haber estado en el programa gracias por ver el video